La calidad de nuestra democracia depende de cada uno de nosotros. Por eso os pido que el 20 de noviembre apoyen las candidaturas de Unión, Progreso y Democracia. Porque cada voto va a la democracia. Depende de cada uno de nosotros. Me parece que usted es de un buen negocio. Por eso os pido que el 20 de noviembre apoyen las candidaturas de Unión, Progreso y Democracia. Porque cada voto va a la democracia. Por eso os pido que el 20 de noviembre apoyen las candidaturas de Unión, Progreso y Democracia. Mejorar nuestra vida y la calidad de nuestra democracia depende de cada uno de nosotros. Por eso os pido que el 20 de noviembre apoyen las candidaturas de Unión, Progreso y Democracia.